Soy Araceli Montoya, directora de la Escuela Leopoldo Quiel. Bueno, nuestra escuelita hace dos años, en el mes de septiembre, sufrió un grave daño en los castillos de la construcción, motivo por el cual acudimos a las autoridades competentes, como son protección civil, espacios educativos, gobierno municipal, secretaría de educación. Hubo la necesidad de mudarnos con mobiliario, alumnado, personal, a una escuela que estaba en desuso ya de algunos años. El estar en un edificio que no es propio, que se encuentra lejos del perímetro de los usuarios, además el edificio pues presenta en sus momentos algún deterioro por la antigüedad y por el desuso. Entonces, bueno, los padres estaban preocupados y han pedido siempre regresar a la brevedad posible a su plantel. Este edificio es un edificio pues también antiguo que en su momento fue desalojado por no presentar también las características óptimas para el alumnado y estuvo en desuso algún tiempo. Entonces, entre la antigüedad y el desuso, pues sí está deteriorado el edificio. Hace aproximadamente un mes, mes y medio, con las fuertes lluvias, el exceso de humedad y hubo desprendimiento en algunos saleros, no ya no sólo del plafón sino del colado mismo, cayó material y pues sí del tercer piso que representa un riesgo, un peligro para los alumnos. Cuando salimos del edificio nos habían dicho que en ocho meses estaba nuestro edificio de regreso. Han pasado ya dos años, dos meses que estamos en esta institución, en este edificio, lo cual, bueno, pues sí representa ciertas incomodidades, no sólo a la plantilla docente, sino sobre todo a los padres de familia, quienes tienen que transportarse, quienes tienen que caminar más, quienes tienen que pagar taxi diario de ida y vuelta, quienes tuvieron la necesidad de sacar a sus niños de la escuela por la distancia y por el riesgo que representa. Hace más o menos un mes, pues obtuvimos respuestas positivas de autoridades en las que hubo compromisos que vemos que ahora sí se están cumpliendo. Uno de los acuerdos que se llegó en esa fecha fue que para el 10 de febrero de 2016 vamos a estar en nuestro plantel. Mire, aquí hay una serie de situaciones, sobre todo tenemos un tanque, el cual se encuentra aquí, en esta cancha, el cual representa un peligro latente. Tenemos un edificio ya muy deteriorado, inclusive por ahí se notan que se están cayendo parte del revoco de los plafones, las alturas son muy considerables y puede haber algún accidente de gravedad. Los papás estamos, le digo, porque me considero también, muy inquietos. Nosotros lo que más queremos es que nuestro edificio sea ya construido a la brevedad posible, entendemos la situación que vivimos y que las autoridades a veces no se pueden hacer responsables en los tiempos para podernos otorgar ese edificio. Actualmente hemos sido atendidos y se está trabajando en la obra, va fluyendo, pero siempre con un pequeño detalle, el cual no es una seguridad, porque los recursos finalmente no están siendo atendidos o depositados en forma para que esta constructora siga con sus trabajos. Es decir, dependemos del dinero. Si la constructora no tiene el dinero, obviamente que ellos no trabajarían. Pero actualmente vivimos una situación de trabajo y que lo vemos físicamente, lo podemos constatar en el edificio, que la obra va trabajando y va saliendo adelante. No dejaremos de emprender alguna forma de manifestarnos, hacernos notar para que esta construcción lo tengamos en el tiempo pactado. Bueno, pues aquí nos encontramos ante una situación de riesgo, como podemos observar, es un acceso que tenemos para los tinacos, para el techo en realidad, el cual pues sí, se queda todo el tiempo abierto, en tiempo de lluvia, en tiempo de frío.